Otro año más que tacho de mi calendario, sin poder ir a mi hermandad, sin poder hacer ni un ensayo. Echo de menos la acera que se derrama en las calles y el sentir de una saeta que del corazón sale. O la saeta al cantar, que al Cristo de los gitaros, siempre con sangre en las manos, siempre por ese enclavar. Canta del pueblo andaluz, que todas las primaveras, anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Canta de la tierra mía, aunque eches flores, a Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. Canta de la tierra mía, que eches flores, a Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. A Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores.